¿Dónde han dicho esto? ¡El guapo! ¡Joder! Perdón, pero no soy... ¡Uuuu! No soy tan feo, ¿eh? ¡Guapo! Se nota la edad, eso sí, se nota la edad, esas arrugas asquerosas. ¡No! ¡Es un bebé! ¡Hijo! Bueno... ¿Qué es lo que hay? Pasable estoy. ¡Pepito rico! ¡Mijito rico! ¡Pepito rico! ¡Mijito rico! ¡Mijito rico! Como no sé lo que quiere decir, pues me conformo. ¡Pepito rico! ¡Pepito rico! ¡Mijito! ¡Mijito! Perdón, perdón, que me voy por los cerros de húmeda, como lo decíamos ayer, y... Y... Perdón, 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 perdón